Silvia Patricia Rodríguez Camacho de Monterrey Nunca comprendí tu amor cuando llego y se fue De pronto, como no me pasa que era si llegaste tú Te fuiste, te agradezco los momentos que a tu lado mi ojo presiste Tú me ayudó el destino de un hombre sincero y noble Cuando comenzaba a escaparme de un mundo de mil errores Tú eras, la que tenía elegida, acabaste conmigo Te sentías muy orgulloso de tener mil pretendientes Lo nombrabas cada rato como si fuera la reina Y en tu lista figuraba mi nombre, letritas negras Yo que me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Ciega, yo me encontraba que casi a la vez no caigo Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volver a enamorarme, se fue el amor de mi pecho Buscaría un lugar bien lejos donde refugiarme Ya se alejaron mis esperanzas sin ti que te de regreso Muchas gracias por brindarme nada Y ahí nos veremos de nuevo Ay, muchas gracias por brindarme nada Y ahí nos veremos de nuevo Ay, se piden Ay, se piden Fue el encanto de tus ojos que me enloqueció enseguida Fue tu risa mal fingida la que me alumbró el camino Y así comenzó el engaño que no sé dónde he caído nulo Y así quedó el destino de un hombre sincero y noble Cuando comenzaba a escaparme de un mundo de mil errores Tú eras la que tenía elegida, acabaste conmigo Puede ser que mi camino se enderece y sea el de antes El mundo da tantas vueltas que algún día el hombro te toco Quizás tenga más poderes y mi suerte cambia un poco Pero no guardaré récord si mi alma no es de piedra Solo que Dios decida lo que al destino le espera O que sea muy feliz con él aunque tú no lo quieras Gracias por jugar conmigo Por hacerme tanto daño yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a enamorarme se fue el amor de mi pecho Buscaría un lugar bien lejos donde refugiarme Ya se alejaron mis esperanzas sin ti que te dé regreso Muchas gracias por brindarme nada y ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada y ahí nos veremos de nuevo Gracias Valledupar